Tengo temor de llegar a la universidad con esta situación de atracos que se está viendo. No creemos posible nosotros que después de haber superado la pandemia, hoy en día el miedo a los estudiantes sea la inseguridad. Nos da miedo, yo fui atracado hace una semana, me gritaron mis implementos de estudio, mi bolso, mi portátil. Ya no es un tema ni siquiera de las horas extensas de la noche o de las primeras horas de la mañana, sino que es un tema que están asaltando a los estudiantes y haciéndoles lesiones personales a plena luz del día. Tengo que coger la buseta sensación y me deja allá en el puente, entonces el trayecto de venir de allá hasta acá hasta la U me da mucho miedo porque a veces salgo también muy tarde, entonces me toca hacer todo ese recorrido y pues sí tengo que estar pendiente de guardar todo. Ey, cuidado, nos van a hacer algo, vamos a guardar todo antes de salir a coger la buseta y como que llegue el bus rápido porque nos da temor estar esperando. Sí es importante y fundamental el acompañamiento de la policía en estos casos, sobre todo porque nosotros somos estudiantes y cualquier persona sabe que un estudiante necesita de un celular o de un computador, entonces somos víctimas fáciles para un atraco. Hoy por la falta de garantía que brindan los gentes territoriales encargados de la seguridad de los estudiantes y digamos de las personas de la ciudad no cumplan con su deber y los estudiantes tengan miedo de acercarse a la universidad. Pues quedaron en compromisos que al fin y al cabo nunca se dieron. Parte de eso es lo que nos lleva a hacer este derecho de petición en el cual pedimos dos cosas. Primero, que se reactive de forma urgente el CAI móvil aquí a las afueras de la Universidad del Magdalena. Y segundo, como tema más importante aún, es realizar mesas de trabajo para buscar una solución definitiva, digamos que a largo plazo. Nosotros tenemos acá a las afueras un vigilante móvil, pero él no puede actuar, él lo que debe hacer es informarle, pero a quién le informa si no tenemos, digamos, a los entes policiales allá afuera a quien informarle. Me parece que hay que tomar medidas para evitar lo que se está presentando actualmente, que es el robo hacia la comunidad estudiantil. No esperemos que ocurra algo lamentable a cada uno de nosotros para que así puedan despertar y hacernos caso a este llamado.